Los mineros de Zacatecas partieron a Chiapas para enfrentar este sábado a los cafetaleros en la fecha 1 del torneo clausura 2020 de la Liga de Ascenso del Fútbol Mexicano. La disputa comenzará a las 7 de la tarde. Sí, estamos bien, estamos conscientes de lo que nos vamos a jugar, está el equipo preparado para poder ir y sacar los tres puntos en Tuxtla. Sí, sabemos la capacidad de ellos, son un buen equipo, están muy bien formados, pero también nosotros nos reforzamos bien y buscamos sacar el triunfo allá como sea, empezar ganando es lo primordial. Miguel Velázquez, jugador de los mineros de Zacatecas, enfatizó que el objetivo del equipo no ha cambiado y tienen el sueño de ganar el torneo para disputar la serie por el ascenso a la primera división del balompié nacional. No, que tenemos que salir a ganar, es lo que vamos a hacer, a proponer y sobre todo buscar un inicio a ganar, que es lo más importante. Sí, sabemos la capacidad que tenía, que tenía Fácil, pero Torna viene haciendo bien las cosas y sé que vamos a estar ahí seguros. No, que vamos a meter con todo y vamos a buscar ganar desde el principio. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.